El resurgimiento ya no será posible 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 Me sacan o me mato No, no, no Ya, 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 ya Gracias Bien, Bruno Voy, voy, voy Ya cayeron ahí, eh ¿Los ves? No Yo creo que van a rotar hacia derecha, estoy tan seguro 15 metros Aguantala, aguantala, si siguen ahí Aguantala Contrato incumplido Ya me lo chingué, el otro está volando Ok Ya se va Es ese Venga, vamos UAB enemigo activo ¿Nos vamos por abajo o qué? Sí, por abajo, por abajo Uy, tenemos que ir a uno a la gente Aquí hay uno, Bruno, eh Me mataron Me dieron Asistencia ¿Qué onda? ¿Vamos a ir por abajo o por dónde? Estoy por abajo Por abajo, ¿no? Vamos a aguantarle en esta casita tantito a ver dónde cierran Si Cuenta y tres metros Cuenta y dos metros Cuenta y tres metros Se ubicando zona segura Venga, voy a cubrir esta entrada porque todavía pueden pasar por acá Si Yo creo que voy a caer ¿Dónde detrás um? ¿Acá? Acá arriba Listo, perdimos a los rastreadores enemigos. Vamos a estar arriba, marchando. Sí, van arriba. Quedan 10, nada de rendirse. Vamos, hay que aguantarla aquí abajo. Sí, hay que aguantarla tantito. ¿Dónde están? Abajo. Porque sí hay que estar cubriendo. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. Estamos en la zona segura. Uy, me spotearon. No, güey, vale ver, no me cae. Abajo, así puedes bajar por ahí. Ahí vienen. Estos estaban arriba, sí. Están aquí arriba, eh. Sí. ¿Dónde están ustedes? Estoy con ustedes. Ah, están aquí. Pero hay que cubrir de todos lados aquí porque... 9 metros, ya están arribita. No creo que se bajen. Vengase para acá. Vamos, vamos, vamos. Para acá abajo. Puta, no suele un presillo. Sí, ya yo lo lancé. Ah, bien. Se la aguantaron, eh. A ver si no está por acá abajo. El enemigo sigue con vida. Repito, sigue con vida. Vámonos, vámonos. Ahí está. Uy, de acá. Enfrente. Contacto, contacto. Ahí viene el gas. Bájese, bájese, bájese. Por acá. 31 metros. Queda uno, queda uno hasta atrás en la zona. Listo. A huevo. Venga, bien. Así era, carajo. Objetivo de recompensa abatido. Bien. ¿Qué tal la grau, Bruno? Ve, nomás te la cambiaste y ya ganamos. ¿Venga? ¿Eso es cierto? Sí.